Música Estamos en Las Tórtolas, en Anglo American en la Comuna de Colina y hemos estado hoy día visitando tres proyectos de innovación muy importantes para un mejor aprovechamiento de agua en tranques de relave segundo, un proyecto de generación eléctrica de una planta solar flotante sobre un tranque y tercero, una planta generadora de hidrógeno. Hoy día la innovación en minería es esencial para poder hacer una industria más sustentable y sostenible en el tiempo Música 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 Música